Ahora te invito a conocer la parte alta de nuestra cabaña. Acompáñame. Vamos a subir las escaleras para que conozcas todo lo que hay aquí arriba. La parte alta. Aquí están las recámaras de la parte alta de nuestra cabaña. Si te das cuenta aquí hay una sala de estar donde puedes sentarte a pasar la tarde a conversar, hablar. Y bueno, vamos a por así conocer las 12 cámaras que están aquí en la parte alta de nuestra cabaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!